Mi nombre es Elizabeth Concepción, coordinadora programática de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico. Esto es una entidad sin fines de lucro, de servicio directo, que atiende pacientes con condiciones congénitas como hidrocefalia, microcefalia, macrocefalia, encefalocele, problemas de zika y condiciones del tubo neural. Esta entidad está físicamente en Bayamón, pero atendemos pacientes de todo Puerto Rico. Unido por Puerto Rico nos ayudó con una cantidad sustancial para atender directamente a las necesidades pos-huracán María de nuestros pacientes padres y familiares. Por ejemplo, medicamentos, equipo, catéter, sillas de rueda. Estamos impactando unos 150 a 200 personas a través de toda la isla y lo que pretendemos es continuar adelante, seguirlos ayudando, seguir funcionando como entidad porque entre los fondos hay una partida para que se continúen los servicios directos porque se afectaran las facilidades físicas. Pero vamos a seguir adelante y que este país se siga levantando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!